Hola, hola Hoy es que me veis vestida así El camarógrafo dice que del Apolo que del espacio No, no es que él no, es que él, a ver él llega hasta donde llega es que tengo una cena bueno, tenemos una cena y he pensado llevar de regalo un par de cojines de semillas y claro, digo, primero me he visto yo ya me he visto porque sin ropa no puedes ir sin el regalo pues ya improvisarás pero yo de momento ya estoy vestida para el evento, ya me he pintado la pestaña y ahora rápido, rápido tengo que hacer el cojín de semillas entonces el cojín de semillas que ya he hecho dos para bebés el de la elefantita y el del perrito cocker ahora esto el de adultos es facilísimo no sé cómo, no lo había enseñado ya porque es que es lo más fácil del mundo mundial eso sí, lo vamos a hacer con funda porque es verdad que se manosea mucho y tal y es mucho más higiénico porque lo puedes lavar además, si se lo prestas a alguien pues oye, le prestas con la fundita recién lavada y si ya así me apura si tienes una funda de reserva ya es lo más de lo más pero bueno, no me enrollo más y empezamos vamos con los materiales los materiales para el saco propiamente dicho vamos a necesitar una telita de algodón 100% en este caso yo la he preparado de 25 por 41 centímetros por dos es decir o sea, dos rectángulos de 25 por 41 centímetros para el forro he elegido una telita de ovejitas porque creo que si te lo llevas a la cama a dormir pues oye, es muy apropiado porque puedes contar las ovejitas entonces aquí he puesto 25 por 41 centímetros ahora vemos para que se cierre en tipo sobre porque bueno no os lo vais a creer no os lo vais a creer el primero que hice le puse cremallera estaba aprendiendo a poner cremalleras y le puse cremallera a ver alma de cántaro si la cremallera no se puede meter en el microondas ay madre bueno, por si se me olvidara fundamental las semillas de trigo no me canso de repetirlo estas semillas de trigo son muy baratas de hecho las compré ayer por 50 céntimos el kilo en los almacenes donde venden las tiendas donde venden piensos para animal en los herbolarios lógicamente son tratadas son ecológicas y pueden costar hasta hasta su valor por 10 vamos muy caras muy caras yo para este tamaño de cojín de semillas que le uso muchísimo pero no por dolores yo no lo uso por dolores lo uso para ponerme calentito los pies en invierno yo pongo un kilo doscientos de trigo dentro de de este saco de semillas que como os decía es de unas medidas de 25 por 42 para ese tamaño me parece adecuado y lo caliento tres minutos a temperatura máximo en microondas dependiendo del máximo de cada el mío me parece que tiene ochocientos no lo sé la verdad es que no lo sé sí me confirma el camarógrafo que el mío tiene ochocientos no lo vayas a chicharrar diez minutos que alguna de las que me está viendo lo achicharró no diez minutos no tres minutos vale bueno pues empezamos lo primero de todo que vamos a hacer es pasar dos costuritas por aquí chiqui 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 solamente dos costuras nada más como disponemos de una tela rectangular vamos a doblarla por la mitad y tenemos el rectángulo de que habíamos hablado antes de 41 por 25 entonces lo que necesitamos es hacer un saco un saco bolsa como esta parte ya está unida solamente tenemos que coser por aquí por aquí por aquí por aquí y tendríamos ya dado la vuelta este saquito lo veis ¿no? un saquito sin más así de sencillo que si alguien no tiene máquina de coser se puede hacer a mano es un plomazo pero se puede bueno entonces vamos a echar las semillas bueno pues ya está ya están las semillas como veis queda muy vacío o sea no os penséis que con un kilo doscientos que estaba la jarra llena esto se llena no pero pensad que luego cuando tú te lo pones en la tripita o los pies tiene suficiente no vas a echar aquí cinco kilos y te quedas ahí aplastado ahora lo que hacemos es doblamos hacia adentro doblamos hacia adentro los dos centímetros por eso eran por cuarenta y dos centímetros porque estos dos centímetros los vamos a meter por dentro para que tengamos un margen de costura curiosito entonces todo alrededor vamos haciendo vamos a pasar un pespunte doble a la máquina para asegurarnos que quedan las que queda el trigo muy bien protegido que no se nos sale el trigo vamos quiero decir bueno pues vamos a la máquina y enseguida volvemos ya que vamos a ir a la máquina vamos a llevar preparado la funda y así bajamos con las dos cosas hechas entonces la funda tenemos la parte posterior de la funda le vamos a poner una etiquetita que a mí siempre me gusta entonces la vamos a poner pues por ejemplo por ejemplo aquí la vamos a poner vale entonces los dos trocitos de la parte posterior quedan de 25 por 30 ya les he hecho un dobladillo para que para avanzar el trabajo está hecho el dobladillo vale entonces lo ponemos aquí y aquí le ponemos unos unos bonis a ver lo que estoy haciendo es derecho con derecho de los dos trocitos que teníamos detrás el que no tiene el dobladillo hecho es el que le pongo con los bonis ¿eh? tenemos otro con dobladillo y lo mismo viene al centro y la parte que no tiene dobladillo va para hacer una costurita ahora bueno vamos a ver a ver vamos a resumir derecho con derecho las partes que tienen el dobladillo hecho van en el centro solapadas igual da tanto monta monta tanto nos da lo mismo la parte eso sí la parte que que se pone primero es la que después se va a ver es lo único o sea si nos gusta más este estas ovejitas pues son las que hay que poner así entonces ahora el editor me va a poner una línea que es es un despunte absolutamente a todo entero y ya está y ya está le vamos a dar la vuelta por aquí ahora abajo y lo vemos habrá que pasar una punta del zig zag porque esta tela es de loneta y aunque es de algodón pero bueno se puede silachar un poquito entonces mejor protegerla con una punta del zig zag vale pues ahora me voy a máquina y enseguida vuelvo necesito dos pero uno ya le tengo hecho así que ya estoy tranquila porque en un pic-pac me pongo y hago el otro en nada bueno como os decía ya está el sobrehilado no sé si se puede apreciar bien aquí no sé si se aprecia aquí hemos dos hemos puesto dos hemos y lo he hecho yo sola hemos hecho dos costuras rectas para cerrar bien el saco de semillas probamos que no se salga nada y fijaos como queda ¿ves? queda fenomenal entonces ahora ya damos la vuelta a nuestra fundita damos la vuelta a la fundita sacamos bien las esquinas así ahora por aquí bueno la funda ya lo veis está hecha ¿veis que la funda es quizá un poquito más pequeña que el saco? no pasa nada así queda más ajustadito y más bueno a ver ¿qué voy a decir? si me ha quedado más pequeña que no que lo he hecho aposta bueno vamos a meter el saco y vosotros ya me comentáis bueno ahora a ver ahora un poquito así a ver ¿qué os parece? ¿qué os parecen los borreritos? tan monísimos tan monísimos mira que cuesta colocarlo aquí luego en el cuerpo se coloca fenomenal bueno la verdad es que es una gozada es una gozada ponerse esto calentito calentito aquí en la tripita o en los pies el cámara me está apuntando que también sirve para frío efectivamente lo metemos en el congelador como dos horitas o así y podemos tener frío allí donde nos haga falta pero a mí francamente a mí el tema de los guisantes congelados me gusta más ¿qué queréis que os diga? me parece como que se amolda mejor me gusta más no os digo más bueno pues a mí me ha encantado esto ¿no habéis hecho todavía ningún cojín de semillas? pues yo os animo que esto se tarda nada facilito facilito bueno like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo besito para todos se me va a ver la tripa pero no se nota a ver vale solamente hemos cosido por estas dos porque estaba la tela evidentemente estaba doblada o sea bueno tendría que haberlo enseñado está mal está mal empiezo y te quedas ahí aplastado te quedas aplastado aplastado aplastado